en este tercer domingo del tiempo del adviento en preparación a la navidad yo quiero invitarlos en el nombre del señor a participar de la Eucaristía de la palabra de Dios de esta fiesta de preparación porque es de la mano del señor como nos vamos preparando para este solemnísimo día de navidad quiero además invitarlos a que desde este momento preparemos la Eucaristía meditando la palabra de Dios de modo que cuando lleguemos al templo tenemos una idea de la forma como Dios nos va a hablar en este domingo tomamos el evangelio de San Mateo capítulo once verso dos al once a mí me preocupa muchísimo que no solamente en en el aspecto comercial consumista sino también en en la vida de la iglesia en la celebración de las parroquias nos preparemos para un momento puntual de navidad el nacimiento cómo va a quedar la celebración cómo vamos a tener los templos pero no nos preparemos para un acontecimiento salvífico que transforma nuestra vida y por eso quiero insistir en la primera lectura de Isaías treinta y cinco uno al diez porque la venida de ese mesías que se espera para el pueblo judío era la visión de una transformación total integral no solamente de la vida sino de toda la historia era la transformación de la creación misma y eso tiene que pasar hoy en nuestra vida prepararnos para la navidad es prepararnos para un acontecimiento que parte la historia de nuestra vida en dos donde comenzamos nosotros una vida nueva que es abandonar el pecado para resucitar en la gracia de modo que el corazón desierto se se convierte en un yermo de modo que el páramo se convierte en estepa que nuestra vida florezca y florezca la gracia los dones las virtudes la alegría el gozo de tener a Dios en el corazón me preocupa muchísimo que nos preparemos para unas celebraciones que luego de navidad y año nuevo solamente nos dejen cansancios cansancios porque nos tocó trabajar durísimo en las parroquias durísimo en la vida pastoral y además nos deje tristes porque el bolsillo quedó vacío por tantos gastos que tuvimos prepararnos para el nacimiento del señor es fortalecer nuestro espíritu fortalecer nuestra debilidad de robustecernos y por eso dice el profeta decida los cobardes de corazón ser fuertes y no temáis quiero invitarlos a soñar a soñar un mundo nuevo que brota de la encarnación del misterio del dios encarnado el único capaz de transformar la vida personal familiar comunitaria es muy importante mis hermanos saber esperar así lo va a decir el apóstol santiago tengan paciencia y aguarden y esperen pacientemente al señor que ya viene no solamente en la navidad sino en cada acontecimiento en cada hombre en la historia en la palabra en la eucaristía tener paciencia es un llamado de dios hoy pero luego voy al evangelio y quiero hacerles notar varias cosas y es que el precursor del señor juan aunque lo ha bautizado aunque juan lo ha proclamado quiere estar seguro y envía desde la cárcel unos discípulos suyos a preguntar eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro y pienso que la pregunta del profeta de juan más que clarificar su idea del mesías nos sirve a nosotros para entenderlo ellos fueron y jesús no le responde diciendo si yo soy el hijo de dios él va a responder y de anunciar a juan lo que estáis viendo y oyendo esa es la experiencia del amor es la experiencia evangelizador en la iglesia no es la contar una respuesta que encontramos en un libro o que alguien nos dijo es aprender a testificar lo que vemos lo que oímos lo que sentimos en la experiencia de dios en mi vida la que debe ser transmitida a mis hermanos y qué es lo que ellos vieron que ante la venida del mesías los ciegos veían los inválidos andaban los cojos saltaban los leprosos quedaban limpios los sordos oían y los muertos resucitaban es decir el señor transforma las realidades yo ya llevo unas cuantas navidades celebradas ustedes llevarán un montón de navidades también al igual que yo o más o menos pero les estoy invitando a que esta navidad sea diferente sea el cambio de nuestra vida totalmente porque a nosotros se nos anuncia la buena nueva del señor un dios compasivo que viene a transformar nuestra existencia nuestra vida nuestra familia nuestra comunidad señor jesús vacíame de mí lléname de ti y ha de mí un don para ti para mis hermanos un feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga nos acompañe en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración y yo ya yo ya